Miren muchachones Buenos días, buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal a su casita Ya saben, aquí andamos levantándonos ya para aprovechar el día muchachones Porque hoy me voy a ir a hacer las compras para cocinar mañana Yo no voy a cocinar, yo nada más voy a hacer un poquito de menudo y punto ya Voy a pedir tamales, ahorita voy a pedir tamales y el hombre va a hacer chicharrones por la noche Pero eso es hasta mañana, ahorita nada más voy a hacer las compras de una vez Para mañana no andar en la tienda para ir para acá Mañana ya tener todo listo y aquí estar y pues arreglarnos para recibir el año nuevo Pasando el día y pues vamos, que ando limpiando, ando haciendo un poquito de limpieza Para que ya quede todo bonito y todo arregladito Esto se andaba tirando en el carro A ver si no me mancha y así si se andaba tirando Voy a enjuagar ¿Por qué arranca? Porque sabe que me voy a ir, ya subí las bolsas al carro Voy a ir a echar una lavadora y de ahí me voy a ir a la tienda Las compras para cocinar Ya me agarré aquí un poquito Voy a enjuagar el cloro, huele cañón Y no me gusta que huela cloro Si me gusta cuando limpio, verdad Que ya tenía rato que no había cloro en la Fullmax Y jabón para las traces tampoco había encontrado De hecho no he encontrado jabón para las traces en Fullmax No hay, ahí no hay Donde voy y lo compro es en Target Y bueno, ahora ya hay un poquito más Pero así como que variedad No mucha, pero sí, sí hay más Pero en Fullmax no había cloro Ni había este jabón para las traces Qué raro Pues no, no es raro, muchachos En este tiempo no es raro Estoy jugando, loco Pero como me voy a ir, ya sabe Porque ya como ya fui a subir unas bolsas al carro No se mete Pura roña se mete No se mete Voy a hacer un burrito Solo uno Chile no, zanahoria Ay, se baja la luz de esto De la De la, este De la pantalla Provechito para los que vayan a desayunar Porque me voy a ir a echar una lavadora Y ahí me voy a ir a comprar la carne para Para, este, cocinar mañana Miren, yo, yo y yo agachada Y es que este se me resbala Esta cosa se me resbala Me cambié la blusa Me cambié la, miren Esta también se me manchó Tanto que me gusta mi blusita Y también se me manchó Me la cambié porque Voy a ojalá la que ya Me cayó algo aquí Ay no La quería usar para el rato Pero la voy a usar Sabes Un nuevo día Gracias a Dios Ya miércoles muchachos Menos un día Y tantas horas Menos un día Y tantas horas Yo pensé muchachos Que ahora Que mañana Iba a ser miércoles Yo pensé que el miércoles Iba a ser año nuevo Ay no Que barbaridad Bueno, vámonos Este carro lo vamos a ir a dejar Porque Bueno, voy a hacer primero mis cosas Porque le vamos a hacer el cambio de aceite Y A ver cómo le hago Me vengo en vas No sé Vámonos Miren Es chumito Vámonos, vámonos Vengo por mi shake El famoso shake Licuado Yo le digo licuado En español Este es el día bien bonito muchachos Bien, bien Hay sol Pero ahí se amaneció bien Ya pedí mis tamalitos Aquí está mi recibo Ay no No me he amarrado Déjenme Poner esto aquí Ya pedimos los tamalitos para mañana Pedí una docena muchachos Pues nosotros somos tres, ¿verdad? Pero también voy a hacer poquito menudo Poquito nada más también Porque el hombre va a hacer chicharrones Pues también Bendito Dios, ¿verdad? Que va a haber un poquito de comida Pues para nosotros nada más Pero la verdad A mí sí se me antojan los chicharrones Con unas tortitas calientitas No, hombre Y una buena salsita No, hombre Y otro día el menudito Y los tamalitos Ay no muchachos Ya me voy a lavar mejor Nada más voy a echar una lavadora No quiero tener nada sucio Para ese día Entonces este Pues de que va a haber Va a haber, ¿verdad? Pero nada más eso Voy a echar una lavadora Y ya de ahí me voy a hacer mis compras Para mañana ya Tener listo Y ya alistarse uno Aunque sea Y changocharse un poco Traje nada más esta sugerita Y ahora sí está frío Mucha sos Ahora sí este helado Pues ya se está nublando Miren Miren Ay no sé Estará cerrado Hasta las 11 abren Voy a ir a la otra tienda Este Voy a aprovechar Compro en la otra tienda Y ya Me vengo para acá Ay muchachos Ahora sí está frío Y traigo unos tenecitos Bien chiquitos No chiquitos Chiquitos están Porque Calzo es chiquito Miren Yo traigo acá Le he pegado Eh Pero son como de lonita Y bien Así como bien Como bien Pues ¿Cómo les digo? Ay no sé Este Son de lonita Y está heladito Ahora sí está heladito Es lo que me puse Salí media No media veranienta ¿Verdad? Porque traigo mi sudadera Pero Sí como que ahora sí Necesito una chamarrita Más gruesa Me está dando frío Voy a ir a la otra tienda Lo que abren aquí Macy's Eh Porque iba a ver Iba a ver No sé si voy a comprar Iba a ver Un suetercito Que miré Eh Y me gustó Pero voy a ir a la A la otra tienda A comprar las cosas Aquí está Al otro lado del mall Y ya me regreso para acá Pues de una vez ¿Verdad? No voy a estar aquí esperando Ya faltan 16 minutos Pero igual en 16 minutos Yo hago muchas cosas Miren muchachos Me vine Supuestamente Hoy Para Este Para hacer mis compras Pero miren Ya está lleno Yo creo que Todas hacen lo mismo que yo Están Este Pues vienen a comprar Para estar preparados Mañana Y es lo mismo que vengo A hacer yo Voy a aprovechar Que está cerrado Ya me vine aquí a comprar Y Y ya me Regreso Y ya De ahí me voy Ah No miento Iría a dejar las cosas Porque voy a ir a otro lugar También Que barbaridad Aquí vamos a entrar A la tienda mexicana Aquí sí voy a comprar El menudo Y lo demás Yo ando emocionada Con las fiestas No voy a hablar de todo Ando emocionada Con las fiestas Y ando Acá Comprándolo De la comida Debajo del carro Sin cubrebocas Ay no Ya que vengo ahí En carrerada Me acuerdo Pues voy a entrar Acá me hice Ya regresé Ya abrieron Miren qué bonitos Uno de estos Este es M Están esperando aquí Pero No sé qué está comprando Allí adentro No sé cuánta gente Deben de estar adentro Yo nada más vengo Por unos calcetines Ay Dios Pero tardan bastante En eso no se fijan No me calles Tarda más uno Haciendo líneas Que Que este Comprar Yo a lo que iba Solamente le iba a agarrar Calcetines al muchachón Por eso Lo hice rápido Ya me voy para la casa Ah no Tengo que ir a la otra tienda Dios santo Ay Dios mío Voy a entrar por aquí Hay tres pisos acá Le voy a entrar por aquí Le voy a entrar por aquí Le voy a poner Le pedí una tarjetita para oler este, es uno diferente al que yo tengo, el que yo tengo me encanta, porque huele a cítrico, pero este no sé cómo huele. Me agarre un suétercito, un suétercito así como de esponjado, esponjoso, como de esos peluchitos, estaba 44 pero yo tengo, tengo rewards, 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 puntos, tenía unos puntitos y me salió más barato, en Macy's, aunque ustedes no tengan una tarjeta de crédito, de débito o algo ahí con Macy's, siempre den su correo electrónico muchachos y cada que vayan y compren en Macy's, pongan su número de teléfono, si no se los piden díganle a ustedes, quiero poner mi número de teléfono o mi correo, pero yo creo que es más fácil el teléfono, porque yo puse mi correo pero ahorita me pidió el número de teléfono y agarran puntos, aunque no tengan una cuenta, aunque no tengan tarjeta con Macy's, aunque no tengan nada, ustedes tengan, tengan o no tengan lo que deben de tener, ustedes no se preocupen ustedes ahí, hoy, ahora, hace, desde hace un tiempo para acá, cualquiera puede agarrar puntos también y eso es bueno, tenía unos dolaritos ahí con mis puntos y me salió mucho más barato, estaba en 44 el sotercito, pero me salió mucho más barato, o sea que, agarren puntos muchachos, a donde vayan a comprar, den su correo electrónico para que le lleguen las ofertas y eso también les hace descuento, por ejemplo, en los Outlets, también les piden su correo electrónico por primera vez, no me digan que todavía traigo lagañas, todavía traigo lagañas, no traigo, es mi ojo que está tieso, este, les piden su correo electrónico y al ingresar la primera vez, también este les, o sea, en Outlets hay descuento, ponen su correo electrónico y les dan muchos más descuentos, entonces, este, así van a estar agarrando puntos también, ya me voy muchachos, no sé qué hora es aquí, a ver, son las 12, ya, yo por acá, pero a eso vine ahorita temprano y ya me voy a la casa, a ver qué, a ver qué, a ver qué hago de comida, no sé ni qué hacer, a ver qué hago, yo les dije que se iba a nublar y no, ya está el sol bien, bien bonito, ahora voy a otro lugar, ya vamos a la casa, vine, me salió peor, vine a La Rosa a buscar unas camisetas que se pone el hombre abajo, pero no encontré, encontré un paquete, pero trae diferentes colores, pues que las oscuras las use para trabajar y las blancas las deje para usarlas acá, normal, bueno, todo es normal, ¿verdad? Vámonos, ahora sí, mira, a ver qué hago de comer, miren, andaba buscando este, con razón olía tanto en el, en el, en, ahí en la tienda, es el, sí huele rico muchacho, no hay como olerlo un tiempito después porque ahí lo huele, si huele, en cuanto lo echas huele, huele a puro alcohol, pero no hay como leerlo, híjole, qué pasó, ay, este ya, ya como que no sé qué, qué le pasa, se anda apagando, yo creo que ya necesitamos hacer el cambio de sitio editando mi video, estoy editando mi video de fin de año, posiblemente dos videos al mismo tiempo, vaya a subir mañana y aquí ando, este, ya finalizando mi día, no he terminado, pero aquí ando, ay, no, miren el arbolito, miren el arbolito, de aquí lo veo muchachos, de aquí lo veo, este hermoso, ay, ya se va a ir, ya lo voy a extrañar, lo vamos a extrañar, ya ando editando mi, mi video, vamos a, vamos a, a seguir, ay, a ver si no me cae el teléfono en la cara, vamos a seguirle editando, no este, otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!